¿Quieres hacer un comentario con esa misma línea? Este, porque sí, justamente tenía yo aquí en la carrera una de suscríbos, haciendo de... de... pues, esta parte del consumo responsable, si realmente existe. ¿Qué opinión de la resolución? Y el tema de arquitectura, algo que yo... Bueno, una de las cosas que más... ...es pérdido, como es ser presidente es... Justamente que, como bien dice, como es una acción política... Pues, mi esperanza es de que... ...los críticos, cada vez más... ...en el futuro, y de preferencia en el... ...en mi presente... ...sean más conscientes... ...y pueda haber... ...cuál es el tema de depresión, ¿no? Porque también el tema de arquitectura, a mí, este... ...pues se me hace como bien complicado... ...determinar algo sostenible, ¿no? Por lo mismo de cómo afecta la arquitectura... ...bueno, la construcción en general... ...a todo esto que hemos platicado, ¿no? Y investigando temas, por ejemplo, de economía circular... ...el cómo se pudiera manejar la economía circular... ...en la construcción... ...es justo lo que comentaba... ...de reinvertar todo lo que es... ...lo que conocemos hasta ahorita, o sea... ...porque, pues ahorita... ...usamos materiales que pegamos... ...y que, pues, a lo mucho... ...ahora con... ...recomiendo ante el tema de la obra de 5 de febrero, ¿no? ...que cuando yo estaba preguntando así como... ...bueno, ¿y cuál es la parte sustentable, ¿no? ...del proyecto... ...ay, pues vamos a utilizar el material de demolición... ...para las banquetas... ...y yo así de... ...en serio, esa es su sustentabilidad, ¿no? O sea, complicado... ...entonces, pues sí... ...reinventar... ...eso yo creo que sería un poco... ...como lo que usted comenta, ¿no? ...a partir de grupos multidisciplinarios... ...porque ya no es como... ...de uno solo... ...y, pues sí, yo... ...yo se lo comento mucho a mis alumnos... ...y espero que en algún de ellos... ...esté alguien que también... ...el sistema constructivo... ...que... ...los ayude a salir de todo esto. Hay varios ejemplos ya muy interesantes... ...de sistemas constructivos... ...radicalmente... ...naturales... ...o radicalmente reciclados... ...o combinaciones muy, muy, muy interesantes. La cuestión de aquí... ...yo quisiera ir un poco más allá... ...dado que abrió esa puerta... ...maestra... ...más allá de la economía circular... ...y todos aquellos formatos de economía... ...que bien intencionadas... ...y ciertamente mejores que lo que tenemos... ...sin embargo, se quedan cortas... ...y por lo tanto es un poco riesgoso decir... ...ah, ya lo hicimos, ya lo logramos... ...en el sentido de que... ...a fin de cuentas se mantiene... ...el mismo sistema económico... ...el sistema económico es... ...en resumen... ...la causa nodal... ...si vemos la forma de vida humana... ...en el planeta... ...tiene raíces filosóficas... ...éticas profundas... ...de tipo ontológico... ...de cómo nos definimos nosotros... ...como seres dominantes... ...en el planeta... ...raíces culturales... ...colonialistas... ...pero... ...se expresan de una manera... ...sumamente concreta... ...la economía... ...y es una economía... ...que es la economía... ...del Holoceno... ...la economía que... ...que funciona en aquel... ...y que de ningún... ...o sea... ...no es posible... ...la economía del Holoceno... ...que es básicamente... ...la economía industrial capitalista... ...es... ...la economía de la extinción... ...de la autoaniquilación... ...en el Holoceno... ...¿por qué? ...porque... ...porque su presupuesto... ...principal... ...es el crecimiento económico... ...y la productividad... ...que quiere decir justamente... ...más... ...llama más... ...y entonces... ...pues más actividad económica... ...llama más... ...insumos naturales... ...los renovables... ...y más... ...y más... ...su penetración... ...de lo artificial... ...de lo natural a lo artificial... ...de la biótica... ...al artificio... ...entonces... ...qué es lo que está pasando... ...ya en nuestro planeta... ...en estas... ...o sea... ...no hay una fecha precisa... ...pero... ...este... ...sobre... ...sobre la vuelta de año... ...entre el 21 y el 22... ...se establecía... ...el punto de cruce... ...entre... ...la estimación... ...del volumen... ...de la biomasa... ...contra... ...el de la materia... ...generada por los humanos... ...y es el punto... ...donde... ...empezaba... ...a rebasar... ...la materia artificial... ...a la materia natural... ...ya estamos en ese lado... ...y sigue creciendo... ...pues la materia natural... ...sigue decreciendo... ...el número de especies... ...y su variedad... ...su... ...o sea... ...solamente... ...no ha sido más salvaje... ...porque... ...la mayoría de la materia... ...viva... ...somos parte de los seres humanos... ...y parte... ...los organismos... ...que creamos... ...para nuestro abasto... ...si la... ...el ganado vacuno... ...las aves... ...etcétera... ...para nuestra nutrición... ...son... ...una parte muy importante... ...más que lo que existe... ...naturalmente... ...en las selvas... ...y los bosques... ...y los lugares... ...no tocados por los humanos... ...entonces... ...esa biomasa... ...aunque sea también... ...antropocéntrica... ...o sea... ...que es de los humanos... ...por los humanos... ...y para los humanos... ...aun así... ...pero es biomasa... ...pero aún así... ...esa... ...está... ...ya es menos... ...que lo que generamos... ...en términos del volumen... ...de productos manufacturados... ...carreteras... ...edificios... ...aparatos... ...la masa... ...la masa... ...la masa... Gracias.